Y sigo juntito a tu corazón No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No sé por qué Te alejaste a mí Tal vez será Por otro querer Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que ya seas feliz Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que seas feliz Por donde vayas Que seas feliz Entre yo Sigo bailando Corazón cerrado No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No me casé por amor No me casé por amor No me casé por amor Yo no sé por qué No sé por qué Te alejaste a mí Tal vez será Por otro querer Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que ya seas feliz Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Que ya seas feliz Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Por donde vayas mi amor Gracias por ver el video.